Bienvenidos al podcast de USFQ Low Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho del país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Bienvenidos a todos nuevamente al podcast de USFQ Low Working Papers. El día de hoy les traemos un nuevo episodio junto a invitados muy importantes los cuales nos van a presentar el podcast del día de hoy. Matrimonios Ancestrales en el Ecuador Junto a Manuela Pick, Jaco Pérez y David Delgado Manuela Pick es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. También es profesora titular en los departamentos de Ciencias Políticas y Sexualidad, Estudios de la Mujer y Género en Amherst College, Estados Unidos. Es autora de libros y artículos académicos además de ser colaboradora con medios de comunicación internacionales. Fue nominada como Nueva Generación de Intelectuales Públicos en el 2018 y figura en la Feminist 100 2021 donde participan mujeres que trabajan en Derecho, Políticas y Consolidación de la Paz en el Sur Global. En 2021 lideró la campaña electoral del candidato presidencial Jaco Pérez por el partido indígena Pachacútic en Ecuador. También contamos con la presencia de Jaco Pérez Huartambel, doctor en jurisprudencia. Es ex-prefecto de la SUAI y fue presidente de la Coordinadora Andina Organizaciones Indígenas, una organización internacional de asociaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Perú. Fue ex-candidato a presidente de la República del Ecuador. En cuanto a sus estudios, obtuvo un diplomado superior en gestión de cuencas hidrográficas y población. También realizó una especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena. Actualmente se dedica a la política y es un gran defensor del agua y los derechos de la naturaleza. Por último tenemos a David Delgado, quien dirigirá el podcast del día de hoy. David es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y tiene una subespecialización en Derecho Empresarial. David trabaja en la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal en la Fiscalía General del Estado y se dedica a la investigación académica. Ha publicado en distintas revistas como Stanford University Press, Willimette Law Review y American and International Law Review. Actualmente es director de USFQ Law Working Papers. Sin más que decir, es realmente un honor para nosotros contar con unos ponentes tan destacados. Esperamos realmente que todos disfruten muchísimo de este espacio. Muchísimas gracias, Cami. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast de USFQ Law Working Papers. Me siento honrado y afortunado de tener aquí a Manuela Yaki, quienes además de ser excelentes profesionales y grandes defensores de derechos humanos y de las comunidades indígenas y pueblos ancestrales, tienen experiencia y conocen perfectamente que el camino para el reconocimiento y reivindicación de derechos no es nada fácil. Pero saben también que vale la pena. Buenos días, Manuela. Buenos días, Jack. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerles aquí. El día de hoy, como ya lo menciono acá, y vamos a hablar un poco de los matrimonios ancestrales. Y quisiera que ustedes nos cuenten, para una persona que no sabe qué son los matrimonios ancestrales, que es ajena a esto, qué son, y cómo se diferencian de otros tipos de matrimonios, del matrimonio civil, por así decirlo, que es el más común que todos conocemos. Bueno, primero, un fuerte abrazo a la distancia y a todos quienes tienen la paciencia de escucharnos. Gracias por la invitación también a ustedes. El matrimonio ancestral o esta unión, este compromiso que se tiene en el mundo indígena bajo la cosmovisión y cosmovivencia indígena, es parte de una institución, es una de las instituciones de la jurisdicción indígena, en el que se realizan todos los días, todos los fines de semana, fundamentalmente, en miles de comunidades, de pueblos y nacionalidades, sino que están completamente invisibilizados, están en la sombra, en lo oculto, y que no sale mucho a la luz pública. O sea, reitero, se esperan en las grandes fiestas de los cuatro raimis, ya sea en el inti raimis, en el pauca raimis, en el colla raimis, en el capa raimis, o en la luna llena, o en el tiempo donde se visibilizan mejor las estrellas, la chacana, son oportunidades para celebrar los matrimonios, y quizás lo que difiere de los otros matrimonios es que en el caso nuestro, no nos contentamos solamente con hacer una ceremonia potente, sencilla, pero potente espiritualmente en las lagunas, en la jatunquilla, es decir, en la luna llena, con la comunidad, sino que eso lo llevamos también ante la instancia del derecho positivo, a inscribir en el registro civil, y ahí es donde colisionaron como dos vagones, por un lado la justicia indígena y por otro lado la justicia estatal, en donde nos llevó toda una odisea que vamos a comentar ahora. Increíble, justo vamos a llegar a eso en un momento, pero antes quisiera preguntarle también a Manuela que nos comente las partes de este acto, ¿no? Como conocemos y como ya bien lo ha mencionado, en un futuro estará reconocido legalmente, tendrá esta validez jurídica. Quisiera que nos comentes cómo es este acto, ¿no? ¿Quiénes son las partes? ¿Quién realiza la ceremonia? Y sobre todo, ¿por qué el lugar de celebración es tan importante, ¿no? Nosotros lo realizamos en luna llena, en agosto, la luna llena es de agosto, y lo realizamos en las lagunas de Quinsacocha, que son fuentes de agua, ¿no? Que bajan, de ríos que bajan hacia la Amazonía, entonces es parte del sistema hídrico más grande del planeta, de los Andes a la Amazonía, y es una zona de páramo, una esponja llena de agua, que YACU y muchos miembros de la comunidad, muchas mujeres de la comunidad, han defendido por tres décadas ahora, de la minería metálica, del oro, ¿no? Canadiense, China, y ahora más que nada, la presión viene del gobierno, que intenta expandir las concesiones, expandir el extractivismo minero, supuestamente para sacarnos de la crisis, pero trayéndonos contaminación, entonces es una zona de resistencia, de defensa del agua, de la vida, en todas sus formas, ¿no? De los ecosistemas, entonces nos pareció bonito, nos pareció que tenía mucho sentido hacer un matrimonio ancestral en este sitio, en esta luna, por eso, y participaron, claro, miembros de la comunidad, personas más cercanas de la comunidad, autoridades que tenían la autoridad para celebrar, ¿no? Declarar el matrimonio, digamos, les decía, aunque no son el mismo sistema de autoridad, porque por más que sean electos por la comunidad, ¿no? Representantes también son taitas y mamas más que gentes electas, diríamoslo así. Entonces, una ceremonia que no depende de lo interesante de esto, tal vez, ¿no? Volviendo a tu pregunta, ¿en qué se distingue de los matrimonios tradicionales? No es la Iglesia Católica, una autoridad de una institución mundial, internacional, que ha sido institución por miles de cientos de años, sino miles, y que ha tenido una autoridad similar a la de las Naciones Unidas hoy en día, ¿no? De ente externo a las comunidades que viene a asentar su autoridad. Tampoco es del Estado, que tiene toda su burocracia con leyes que están heredadas del Código Napoleónico, en el caso ecuatoriano, ¿no? Que están heredadas de Europa, el sistema estatal es una herencia europea de la Revolución Francesa, de la Guerra de Cien Años, podemos decir, entre Inglaterra y Francia, pero son instituciones vernáculas de Europa, pero no vernáculas de América Latina, que llegaron en América Latina a través de sistemas de colonización, a través de importaciones, ¿no? Y que están ajenas a muchas de las cosmovivencias de aquí. Entonces, nosotros lo practicamos sin saber que algún día iba a ser famoso nuestro matrimonio, más por respeto a las autoridades vernáculas y a los sistemas de vida de aquí, para sellar la unión en los ojos de Yaco, en los ojos de la comunidad, en el sentir de la comunidad y de los seres humanos y no humanos de la comunidad. Por eso, en las lagunas de Tensacocha. Quizás para complementar brevemente, era una combinación mágica, ¿no?, entre la luna llena, las lagunas, de todo femenino, que representa la germinación de una nueva unión, y nosotros que somos apenas unas dos gotitas que nos fusionamos en el pie de esa, digamos, alrededor de la laguna que es fuente de vida, fuente de energía, y con la diferencia que en el otro matrimonio se cruzan los anillos de metal, nosotros florcitas, en vez de todo la parte económica, nosotros semillitas, en vez de pagar al cura y pagar en el registro civil estos costos de tasas, nosotros eso no lo pagamos, sino con comidita, con alimentación, con semillas, con flores, con lo que nos da la naturaleza, irrumpiendo a esas formas de cosificación, de mercantilización, de ese supermercado de la naturaleza, en cambio nosotros todos a flor de la vivencia comunitaria. Justo, justo en lo que comentas se me viene la idea de algo, 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 algo me parece muy divertido, ¿no? Cuando ya tenga reconocimiento legal de matrimonio ancestral, tienen ustedes para precautelar que el mismo no caiga en lo mismo que han caído los otros tipos de matrimonio, en esta mercantilización, en esta comercialización, porque tocaría pagar la tasa, los impuestos del cámito, entonces, entiendo ahora tenemos un paso gigante, implica el reconocimiento legal, pero a futuro es algo que está desafiando un montón y sobre todo a ustedes, ¿no? También, para extenderles la pregunta, ¿en qué implica dentro de la cosmovisión indígena y de cada comunidad este matrimonio ancestral? Porque entiendo difiere de comunidad en comunidad, entonces, dos cosas, ¿qué implica esta cosmovisión que va de comunidad en comunidad y otra, el desafío para a futuro cuando se reconoce? Ese es lo interesante del matrimonio indígena, ¿no? Que no hemos pensado al inicio que iba a llegar donde llegó, no lo hicimos con este intento, pero es lo fascinante que haya llegado un reconocimiento por el ser y que se inscribe en el Estado, porque la justicia indígena en general no tiene un sistema homogénico institucionalizado burocratizado como lo tiene el Estado y por eso los pueblos indígenas del mundo quieren autonomía pero no quieren ser un Estado porque por principio hay una diversidad y una autonomía, una libre determinación constante que hace que de una comunidad a la otra hay variaciones, ¿no? Y el principio fundador del mundo indígena, de la justicia indígena es la libre determinación. Entonces el matrimonio del mismo género por ejemplo matrimonios LGBT que ahora están institucionalizados, reconocidos por el Estado en gran parte de América Latina son revolucionarios porque permiten una abertura a nivel de género pero siguen codificados y celebrados y autorizados por el Estado. El matrimonio indígena su gran distinción es que no es autorizado por el Estado es independiente del Estado y en este sentido entra en el Estado plurinacional, ¿no? Y cada comunidad va a tener celebraciones distintas, ¿no? En lagunas, en cascadas, adentro, en cuevas, en lo que sea con sus propias autoridades, con sus propios ritos, ¿no? Y con sus propios cosmogénesis, diríamos. Y en este sentido, en lo que dice respecto a las comunidades, estos matrimonios de cierta manera ya existen, siempre fueron celebrados. Los pueblos indígenas fueron excluidos de la construcción del Estado, de la ciudadanía, ganaron el derecho al voto en Ecuador en el 78. Si pensamos en términos de matrimonio, la real pragmática de matrimonios que vino de España en 1776 en Iberia, en 1778 en el mundo latinoamericano colonizado por España, prohíbe los matrimonios desiguales en texto, pero eso significa los matrimonios entre razas y entre clases. Es decir, que los pueblos indígenas han sido excluidos en todos los sentidos, pero estos matrimonios siempre han existido. La gran diferencia ahora no es para el mundo indígena, es para el mundo estatal, el mundo mestizo, el mundo blanco, el mundo colonial, que de repente realiza que hay un matrimonio indígena y es forzado a reconocerlo dentro de la institucionalidad del Estado. No celebrarlo bajo las normativas del Estado, los códigos del Estado, sino que reconocer que otras autoridades que no sean en el Estado puedan celebrar matrimonio en total autonomía e independencia. Tal vez complementar la mayor riqueza que tienen los pueblos no es la hegemonidad, sino es la diversidad. Y eso hace que en el Ecuador, que es un país pequeñito, pero tengamos 15 nacionalidades. Nacionalidad, quizás su diferencia con un pueblo es que cada nacionalidad tiene su propia lengua. Y la nacionalidad más grande, que es la Kichwa, tiene 18 pueblos. Y cada pueblo tiene también, a pesar de que todos tenemos una lengua materna ancestral, que espero que se ha ido perdiendo los cañales a lo que ha ido a nosotros, nos pertenecemos, quedaron solo toponimias, antroponimias, nombres, nuestros apellidos, en fin, pero estamos bajo la hegemonía de la lengua Kichwa. mismo así, hay diferentes formas de ver el mundo, esa cosmogénesis, esa cosmovisión, esa cosmovivencia que tienen cada uno de los pueblos. Y a la vez, esta diversidad se manifiesta desde el escogitamiento en donde celebrar un matrimonio, decía Manuela, puede ser. Nosotros escogimos en la laguna, otros escogen en el río, es muy común en los ríos escoger, así como se hacían los bautizos, en la mitad del río, otros lo hacen en el río, otros lo hacen en las cuevas, otros lo hacen en las cascadas, unos lo hacen en la cascada macho, otros en la cascada hembra, dependiendo por dónde está el gol. Otros lo hacen en los apu, en los cerros, otros lo hacen en los bosques, otros lo hacen en los jardines, entonces también unos más confían en las mamitas, en los papitas, en las mamás, en las madres y en las comadres, que también tiene un sentido muy singular, entonces cada uno escoge su... Eso es lo interesante porque en el Estado Nacional hay una ley, una constitución, una moneda, una historia oficial, un idioma, una escuela que enseña la historia oficial, ¿no? Y lo interesante de los pueblos indígenas es que viene a romper el Estado Plurinacional, debería ser eso, no logramos practicar el Estado Plurinacional, pero los mundos indígenas mantienen sus diferentes idiomas, sus diferentes historias, sus diferentes cosmovivencias, ¿no? Y los matrimonios van a ser distintos, igual como hay muchos idiomas indígenas, van a haber muchos matrimonios indígenas, bajo muchos sistemas de justicia indígena. Es increíble y el reconocimiento del registro civil me acaban de cambiar a mí totalmente el pensamiento, ¿no? Porque no implica un sometimiento de las comunidades al Estado, sino al revés, un sometimiento del Estado ante la autoridad indígena que celebra ese matrimonio, para reconocer lo que esa autoridad hizo. Tal vez más que un sometimiento del Estado del registro civil a las autoridades indígenas, es una abertura, ¿no? Porque, ¿qué es la tolerancia a la libre determinación? Es respetar la diversidad, cosa que el Estado es totalmente incapaz de hacer, porque el Estado es una herencia de las monarquías europeas, lo cual son herencias del sistema cristiano, del Vaticano. Entonces, hay un sistema hierárquico centralizado de poder que no tolera la diversidad y la autonomía de poderes distintos, ¿no? La cohabitación de poderes y autonomías. Entonces, lo que viene a ser el matrimonio indígena, mucho más que el matrimonio del mismo género o del mismo sexo, es romper con esta autoridad, con esta hegemonía del Estado sobre el Estado civil de las personas y que el Estado civil no sea el solo poder del Estado codificado solo por el Estado, que hayan otras autoridades, otros sistemas de justicia que puedan de manera autónoma declarar el Estado civil de las personas. Y algo importante, quizás no hay que caer en la folclorización, ¿no? Primero, el Estado plurinacional significa el reconocimiento de la diversidad cultural existente y no solamente cultural, de lenguas, de justicia, de medicina, de epistemologías, de epistemes, de ritos, de mitos, es decir, un diálogo epistémico múltiple y esto va más allá de la tolerancia porque la interculturalidad permite no solamente tolerar a la otra persona, sino ponerse en el lugar de la otra persona y en el presente caso, más que el sometimiento de las comunidades al Estado o del Estado a las comunidades es el reconocimiento vivo de que hay otras jurisdicciones y que esas otras jurisdicciones no son ni más ni menos simplemente distintas y hay que reconocer. De acuerdo, totalmente. A mí me parece increíble tenerles aquí siempre que nos enseñen personas que, amadas de ser clientes profesionales lo vivieron, puedan compartir su experiencia y en eso ahora sí quisiera que nos comenten un poco su caso. Algunas personas deben conocerlo, otras personas no, pero la mayoría del Ecuador y la comunidad internacional ahora hace menos de dos meses, ¿verdad? En una comunicación que ustedes presentaron Samuel Caso esperaron años, ustedes se casaron si no estoy mal en el año 2013 y para que sea reconocido aún hay que esperar aunque ya tienen algo favorable. La ONU impuso el deber al Estado de que reconozca su matrimonio y entre otros lo más grande y el hito gigantesco que modifique su legislación para que puedan reconocerse todos los matrimonios de comunidades indígenas y pueblos ancestrales en el país. Entonces, aquí yo les quisiera que nos cuenten brevemente, tenemos todavía tiempo y este es como que el boom de la comunidad del día de hoy y que todos creo que están ansiosos por escuchar y nos cuenten ustedes del camino duro, ¿no? Porque llegar a decir esta es la decisión de la ONU es el final feliz, ¿no es cierto? Pero nos perdemos todo el trayecto. Sí, el final feliz que falta implementar. Bueno, todavía no estamos en el final final. Falta la faceta final, ojalá no se frustre al final. Es una, es un, ojalá un final feliz para Ecuador y para el mundo porque es un precedente a nivel mundial. Es un precedente que asenta el ser para todos los países de América Latina, más obviamente porque hay muchos pueblos indígenas de aquí y están presentes en las constituciones. Todas las constituciones de América Latina de una manera o de otra reconocen alguna forma de justicia indígena, más o menos. Pero hay, entonces, potencialmente es toda América Latina que va a poder beneficiar, ¿no?, de este precedente. pero yo nunca pensé que íbamos a tener un matrimonio tan público, que íbamos a llevarlo a las Naciones Unidas porque realmente fue una cosa muy íntima, muy privada de la cual no hemos hablado, que no nos parecía de ninguna utilidad pública, diríamos, hasta que me detengan en el 2015 y estábamos en la segunda audiencia. La primera audiencia cuando salí de la cárcel, la jueza me dejó libre diciendo que no había ninguna razón para detenerme y ahí hubo una segunda audiencia para recuperar mi visa que había sido Pero tal vez una contextualización rápida, ¿no? Nosotros estábamos organizando, yo estuve al frente de la Ecuador Unari y organizábamos la defensa del agua contra el extractivismo minero y vino la marcha desde Tundaime de Zamora a Chinchipe 600 kilómetros hasta Quito y ya llegando en Quito cerca a tres cuadras de Carondelet Manuela lo único que hacía como periodista con su teléfono y ahí su cámara y tomando fotos de lo que pasaba con la marcha y yo con el saxofón interpretando, animando la resistencia. En eso vino una avalancha de policías y por dónde se dio el teléfono, la cámara, el saxofón, detenidos los dos y al hospital primero y luego a la cárcel y Manuela recupera su libertad después de cuatro o cinco días y recupera la libertad gracias a la jueza que bueno, pusimos varias avias corpus, amparo de libertad, una petición de miles de firmas internacionales, firmas y todo. Pero era un contexto de criminalización por el coroísmo muy fuerte, sabíamos que no fuimos detenidos al azar, que fue el presidente de la ecuaronare que fue detenido y su compañera y había un intento de sacarme del país para silenciarme a mí como periodista y para atacarle a él y disminuirlo, ¿no? distraer de mis actividades que era la defensa del agua y preocuparme a más de esto también por mi pareja, entonces era claro todo esto premeditado, era exprofesamente concebido, maquiavélicamente buscando la forma, ¿no? Entonces en este contexto estamos en la segunda audiencia con una jueza que claramente tiene órdenes de arriba y ni escucha lo que está diciendo la defensa, estamos con Juan Pablo Albán, estamos un par de abogados más y yo pienso, Yaco está hablando o creo que Juan Pablo estaba hablando y yo me viene a la mente por eso de nuestro matrimonio indígena, me viene a la mente que los pueblos diroqueses tenían su propio pasaporte y yo le digo a Yaco los diroqueses tienen su propio pasaporte, hasta hoy están peleando para el reconocimiento, Canadá reconoce el pasaporte de los diroqueses de Estados Unidos, ¿no? De los pueblos entonces le dije a Yaco pensando, no sé, tal vez los kichos me pueden dar una visa o alguna cosa por mi matrimonio en el mundo kicha, ¿no? Entonces de ahí viene la idea y ahí empezamos a hablar de nuestro matrimonio para pedir una visa de amparo familiar y de hecho en este momento son dos cosas importantes del matrimonio ancestral es una pero la otra es que hacen pasaporte pasaportes kichos en la ecuaronaria y con los pasaportes kichos Yaco entra a Perú, a Bolivia legalmente, ajá, con pasaportes hechos por la ecuaronaria entonces es realmente este intento de reconocimiento de otras formas de soberanía de otras autoridades, ¿no? ¿Qué es un estado? ¿Qué es la soberanía? ¿Y quién dicta las normas? ¿Qué es un pasaporte? Es un pedazo de papel hasta los años 50 un pasaporte europeo se compraba por las hélices era una cosa que se compraba igual que se compra la ciudadanía ecuatoriana porque los americanos que vienen a vivir acá si tú inviertes más de no sé si es 50 mil 200 mil dólares tienes automáticamente o la residencia o la ciudadanía, ¿no? Entonces hay un proceso muy fácil de hecho de comprarse ciudadanía los venezolanos no van a lograr comprarse la residencia los gringos sí Entonces la ciudadanía es una cosa que está de compra en el estado soberano occidental que no está de compra en los mundos indígenas porque en los mundos indígenas hay que irse a la minga hay que estar en las marchas de resistencia hay que estar en Quintacoche no es algo que se compra pero estuvimos en este momento de 2015 invocando a estas autoridades a estos territorios en dos frentes en el matrimonio ancestral para pedirle aviso de amparo familiar y cuál es el pasaporte indígena para ver si me daban un aviso que tampoco funcionaba muy bien porque los territorios de aquí no están tan bien demarcados Quizás ahí precisar el estado le ve a Manuela como una mujer extranjera que no tiene derecho a estar aquí y que tiene que irse del país nos decimos un ratito ella no es extranjera ella tiene un arraigo social un arraigo laboral un arraigo familiar un arraigo sentimental está más de una década en el Ecuador estamos hablando en el 2015 a esa fecha y ella tiene aquí un matrimonio conmigo entonces presentemos con este una visa de amparo familiar y además recuerdo Alberto Acosta en su momento me dijo oye tienes que casarte y con eso pudo mi mi nuera hacer que venga mi hermano que es extranjero de Alemania y está solucionado dijimos nosotros no necesitamos casarnos ya nos casamos pero bajo régimen jurídico ancestral entonces ahí es donde activamos y para resumir un poco el tema presentamos un auditorio en la dirección civil y antes de eso todos nos dijeron pero cásate en lo civil cásense en lo civil en el estado así el estado reconoce pero no nos expulsaron porque yo no estaba casada nos expulsaron porque somos anticorreístas y porque estamos en resistencia entonces casado o no casado en lo civil va a dar igual de inicio porque es un tema político cancelaron mi visa del día a la mañana tenía una visa a México sur una visa 12-8 en estos entonces y me lo cancelaron me descubrieron en la noche a las 7 de la noche a las 8 de la mañana estaba cancelada la visa de trabajo o sea el estado se dio la potestad de cancelar una visa durante la noche así de rápido ¿de qué sirve casarse en un civil si el estado hace desde el principio del estado hace la ley y la excepción de la ley entonces vamos intentar por el matrimonio ancestral reivindicar esta visa de amparo familiar entonces ahí solicitamos ahí va el proceso solicitamos este reconocimiento con toda la documentación el acta hay un acta que se suscribió entre los dos y como yo tengo me quedé de viudo tengo mis dos niñas ellas tenían la la tutoría en términos del derecho positivo en términos de de nuestra cosmovisión el cuidado de mi de la abuela paterna mi mamá firmado testigos la autoridad indígena esa acta reconocida ante la FOA que es la Federación de Organizaciones Indígenas de la SUAI parte del ecuarrunario en ecuarrunario también inscrita registrada con los sellos con todo dentro de nuestra jurisdicción a pesar de toda esa documentación presentamos en el registro civil de Cuenca negado presentamos en la Dirección Nacional de Registro Civil en Quito negado presentamos un recurso de reposición negado un recurso de hecho un recurso de apelación negado un recurso de hecho negado todo negado una acción de protección una acción de protección sí en la Corte negado apelamos eso ante la Corte Provincial negado es que tenían claro la consigna de negar todo absolutamente nada y recordemos cuando Alexis Mera secretario jurídico de la Presidencia mandó un circular a todos los jueces del país para que se nieguen las acciones de protección en esas circunstancias y esto no es cuestión de meses años prácticamente 2015 2016 2017 entonces nosotros viendo que estamos en una situación completamente en indefensión nos lanzamos pensamos irnos ah también nos fuimos a la CIDH pero en la CIDH estaba más lento nada que ver entonces nos fuimos a la ONU a través del SER y en el SER curiosamente nos admiten el petitorio y cuando nos admiten aparece una luz en el horizonte y decimos que por aquí podría ser al admitir pasan toda la documentación al Estado para que conteste a nosotros nos piden que complementemos algo más pruebas en fin luego pasan también a la Procuraduría General del Estado observaciones luego como que se durmi ahí y ahí pasó otro año Manuel acudió a a a Ginebra por otro caso intentó agilitarse aparte si le cuentas tal vez si no estaba dormido yo pensé ya yo ya estaba harta yo ya las Naciones Unidas no sirven de nada y mira que trabajo con eso y tuve que dar una clase de organismos internacionales y así no sirve de nada presentamos y es pura burocracia y todo total out of the blue literalmente nos sale en mayo de este año la resolución y ya todo el tiempo tenía este presentimiento yo creo que de ahí va a salir el video ¿cuál de las Naciones Unidas? ¿cuál de las Naciones Unidas? ¿cuál son unos burócratas internacionales? ¿cómo mis palabras? y no solo salió claro se demoró pero menos que la de la CDH que está mucho más atrapada con peso de las demandas bueno depende depende porque en la CDH también cuando se trata cuando tienen palancas cuando tienen padrinos dice la cosa fluye en el caso nuestro en la CDH medidas cautelares cuando a mí me estaban persiguiendo y casi me asesinaron tuve medidas cautelares fue rápido pero por esa parte que se nos dio yo dije tengo esperanzas vivas esperanzas que la ONU nos van a conceder y van a permitir además jurídicamente nosotros no nos basamos porque el Estado ecuatorial y los jueces de aquí del Ecuador tienen todavía una visión tan reducida porque no abren la mente ellos solamente se sustraen a lo que es el derecho positivo solamente lo que dice el código civil y lo que dice la ley del registro civil pero no hacen un análisis del garantismo constitucional y peor de los instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT peor del convenio de la convención americana sobre derechos de los pueblos indígenas que es absolutamente claro una claridad meridiana dice el reconocimiento de las instituciones jurídicas ancestrales y particularmente la familia indígena o sea está explícito entonces había argumentos jurídicos a nivel de la constitución los derechos colectivos el rato que reconocen la jurisdicción indígena el parte de la jurisdicción indígena es el matrimonio es una parte llamemos el derecho administrativo pero también si se resuelven en temas de linderos de objetos de inmuebles como no se puede reconocer una relación entre personas entonces decíamos por allá fuimos y con toda la fuerza la argumentación del derecho internacional público creo que el CEDA hace igualmente un análisis muy valedero para este reconocimiento y como ha dicho Manuela creo que es importantísimo crea un precedente internacional perdón en la redundancia sin precedentes este reconocimiento les va a permitir que los samis que los iroqueses que los guaranís que todos puedan alegando este precedente poder también hacer en sus comunidades en sus pueblos en sus comunas este reconocimiento de matrimonio no y es espectacular ¿no? el hecho de que este logro que tienen que esperamos que se utilice ¿no? porque la opinión es clara ¿no? está que se inscribe el matrimonio y justamente la visa la visa que comentó Manuela eso también está en la opinión entonces es impresionante yo quería agradecerles un montón y a nombre de también todos los que nos escuchan porque más allá del logro del matrimonio ancestral la fuerza los daños la persecución la lucha vivir el cambio de gobierno que esto que lo otro ir a los órganos internacionales tener fe o sea ir a la ONU que ustedes bien conocen no es un proceso de corto por así decirlo entre comillas ¿no? de dos años como procesos judiciales que son cortos por así decirlo sino que algunos se van 10 años 20 años entonces yo creo que es un mensaje más allá del matrimonio la esperanza ¿no? y muchas personas que han sufrido violaciones de derechos humanos pueden ver que si hay ¿no? justicia aunque sea después de años ¿no? la justicia humana yo siempre digo no es justicia pero y si es que funcionan estos organismos internacionales que nos dan algo de esperanza y ver su camino creo que es un ejemplo para para todas las personas y agradecerles ¿no? también imagino a nombre de las comunidades porque a ellos ya no les va a tocar ese trajín tan feo de estar ahí en la inseguridad en la incertidumbre sino de ya llegar a algo certero en ese sentido y ya para ir cerrando un poco para terminar este podcast increíble me encanta ¿no? el tema es impresionante quería preguntarte Yacu y Manuela ¿no? a los dos entonces tuviste te lanzaste para candidato a la presidencia ¿no es cierto? si no me equivoco estuviste en tercer lugar no sé si planeas hacerlo a futuro no te voy a preguntar esto pero sí me interesa saber tu cosmovisión de cómo implementarías tú esta opinión esta opinión que les da 90 días del Estado ¿no es cierto? les dice que el registro civil reconozca modifiquen su legislación ¿cuál sería más o menos su visión para implementar? o al revés de otra perspectiva no como yo presidente sino como sociedad civil como Estado implemente ¿qué le dirían al Estado para que implemente? ¿qué debe tomar en cuenta? y bueno el Estado como sabemos es lento a veces se demora y tiene solo 90 días ¿qué le dirían cómo lo implementarían y con eso para ir cerrado? bueno en efecto fuimos candidatos a la presidencia y estuvimos no en tercero en segundo lugar cuatro días sino que el fraude impidió pasar al balotaje y nosotros ganamos en 14 de las 24 provincias el presidente Lazo ganó en dos pero mismo así pasó a la segunda vuelta pero bueno ese es un tema que ya están los hechos consumados yo sí creo en la plurinacionalidad y creo en la interculturalidad y creo en la diversidad y creo en el reconocimiento de otras culturas de otras ideologías de otras formas de ver el mundo de esas cosmovisiones y lo menos que se debe hacer es practicar eso entonces el cómo tiene que decirse hágase aquí no hay que estar poniendo trabas la constitución está ahí el convenio 169 y todos estos instrumentos internacionales están ahí no tiene más que disponer o sea no hay más no hay no hay ninguna razón para impedir que se materialice porque no está violando y si está violando alguna ley pero esa ley es anticuada esa más bien hay que justamente por eso el ser dice reformese esa ley sintonícese con la constitución del Ecuador y con los instrumentos internacionales entonces tiene que implementarse y lo quizás mi mensaje final es a toda la juventud a todos los que están resistiendo o sea valió la pena la resistencia valió la pena la persistencia resistir es vivir si uno claudica si uno se resigna no va a llegar a ningún lado entonces por eso creo que es importantísimo de el estado siempre por su naturaleza es lento el estado trata de cansarle a la persona pero no nos cansemos persistemos el estado tiene una burocracia muy lenta como tú dices pero el estado es el soberano y tiene derecho a la excepción a la norma entonces hay normas del estado el ejecutivo puede muy bien venir y decir viene esta opinión del ser implementemos que se inscribe el matrimonio indígena ahora va a tomar tiempo entrenar los trabajadores los servidores públicos sí pero eso armas un equipo de cinco personas incluso debería ser uno de nosotros dos profes profesores de quichua intelectuales quichuas intelectuales de la amazonía líderes de la ecuaronare de la conaia y que den un taller y este taller se lo repite a todos los servidores que trabajan en registro civil no solo ahora cada año y ojalá este taller se queda mejor cada año se traduce la resolución del ser al quichu se contacta la academia quechua es muy simple del proceso es realmente un problema de voluntad del ejecutivo de implementar porque cuando el ejecutivo quiere lo logra lo sabemos todos algo muy práctico perdón que me olvidé que debería el estado nacional el estado nación implementar un registro de todos los matrimonios ancestrales de diferentes pueblos y nacionalidades de esta manera se estaría también ahorrando recursos permitiendo que la justicia indígena ahorra recursos no hay tanta corrupción es muy ágil súper ágil lo que los juicios toman meses años lustros y décadas acá se resuelve en horas creo que este tema del matrimonio ancestral debe ser un sacudón a la conciencia una reflexión para que el estado se dé cuenta que no debe poner trabas más bien debe permitir abrirse a otras instituciones más primero para permitir descongestionar y segundo para permitir ese equilibrio esa armonía entre todos los pueblos y nacionalidades cuesta más prohibir que permitir totalmente muchísimas gracias Manuela muchísimas gracias Yaco es un gusto gigante tenerles aquí a nombre de todo ese working papers toda la comunidad académica los pueblos ancestrales todo el Ecuador les agradecemos les mandamos un abrazo gigante y esperamos verles de nuevo yo quisiera tenerles nuevamente para ver cuando ya se haya ejecutado y es que sea una realidad para que vengan efectivamente a contar el final feliz gracias por el interés y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo y todos los podcasts Shunguman de corazón Yupay Chane gracias Donela Yaco un gusto les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío síganos en nuestras redes sociales instagram facebook y twitter como arroba usfq guión bajo lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas ssrn y academia.ed y 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